Tú eres el culpable de que ese muchacho haga lo que se le venga en gana. Pero es que tú todo se lo celebras, tú todo se lo calveteas. ¿Qué voy a entender? ¿Crees que tienes problemas? Si no le hablas a tus hijos de las drogas, tus problemas están por comenzar. Alianza para una Venezuela sin drogas.